Hola chicos, sean bienvenidos al episodio número 13 de la serie de Tomodachi Live Ok, ok, calmados todos Es que ahorita yo siempre me meto antes para hacer modificaciones en el juego Con los diálogos, por ejemplo las moletillas, las canciones y todo eso Porque si no se me traba en cámara Y en lo que me metía, oh sorpresa de que había gente que ya se quería enamorar O sea, así me tomó una sorpresa y de volada dije No, ya, dejo todo lo que estaba haciendo, me pongo a grabar rápido Y tenía, pues tenía miedo de que al poner el juego a grabar Pues no estuvieran con lo mismo del enamoramiento, ¿verdad? Pero, Dios, aquí estamos Y vamos a ver qué pasa aquí Ok, eh, ¿quiénes son? Es Paula, eh, Paula está enamorada ¿Y quién más, quién más? Y Carlos, ¿no estaba Carlos acá? ¿Quién estaba allí? Bueno, vamos a ver a Paula, a ver Lole, Lole El amor, el amor, no hay nadie más, ¿verdad? A ver, no, quiero mover para arriba No, no, Javier, espérate que estamos Hay gente con amor en las venas Vamos a ver Hola, vamos a ver con quién nos sorprende esta Paula Bueno, es que tengo un problema y no sé muy bien qué hacer ¡Yay, Dios! Vamos a ver cómo le va Paula De hecho, alguien había comentado De que normalmente, bueno, en la serie anterior En la temporada 1 En el episodio 14, más o menos Fue cuando alguien se enamoró Así que estamos en el 3, o sea, casi al mismo tiempo No sé si sea por fechas Lo del enamoramiento, o quién sabe Pero bueno, o sea Me gusta el Dracox Con este Dracox Con Jeffrey Dice Los mil niños no pueden enamorarse entre sí Lo mismo pueden hacer a los mis adultos Ayuda a Paula a tomar una decisión correcta Ok Qué bien, vamos a apoyar Yo siempre voy a apoyar a todos Ya ven que apoyé mi matrimonio con Carlos Ok, qué bien Ok, ok, ok Calmadas, calmadas A ver A lo tradicional A lo romántico Con orgullo Con ansias Uff, está difícil, eh Eh, cántale algo Con un regalo Con una frase Con cariño Uff, con qué Con orgullo Vamos a decirle con orgullo Con Dracox ¿Dónde lo hago? Eh, en la playa En el colegio En el mirador En el colegio, eh En el mirador En la sala de conciertos Mmm Si es... Le dije con decisión O con qué le dije Ya se me olvidó Vamos al mirador Mejor me cambié de ropa antes No, está bien esa ropa De hecho, la ropa está genial Bueno, de hecho Le hubiera dicho De concierto Que quedaba con la ropa de ella Pero bueno, ya Así está bien Oh Que se va a cambiar Quedó igual Ok, ok, ok Suerte Suerte, Paula Los latidos de corazón Nunca me esperaba Que con Dracox, eh Nunca han interactuado, sí Me he enamorado Perdidamente de ti Asume las consecuencias Lo Como que eso fue muy Atrevido, ¿no? Lo siento ¡Lol! ¡No! Ese de que fue un mal consejo El que di ¡No! No ha ido muy bien ¡No! Perdió todo su... ¡Lol! Están en azul ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando Dr. García? Que desbloqueó un mapa Por perder una relación ¿Qué? ¿Qué es Spike? Hola Han rechazado a Paula ¿Qué? Cinco años Por suerte Todo el tiempo Que se ha tirado En levantarla No ha sido en balde Dispone de un completo parque De atracciones con noria Y un amigo Y una montaña Mucha altísima Con unas caídas tan abismales Que solo los más usados Se atreverán a probarla Además Tiene un extenso parque Donde poder Pumar calabartola Así Promotor de esta isla Ha declarado Pues el promotor Eh, estoy triste O sea Ah, qué mal Ah, otra noticia Ahí se va a ver La noticia De todo lo que acaba De desbloquear ¿Verdad? Hola, se vanían Ah LOL Y luego sale Dracox El chico malo Ok Bueno, sigo triste ¿Ya? ¿Ya no hay noticias? LOL ¿Y cómo hago para Ahorita vemos a Paul Hay que ayudarle En su problema En su depresión Pero bueno Vamos a ver a Carlos Es que Ya estoy viendo Que está conmigo otra vez No, por favor O sea Ya El colmo Dejo el episodio aquí Dejo el episodio Les juro Que dejo el episodio Si es conmigo otra vez No, por favor No Carlos, ya No me ocurre nada Déjame en paz Anda LOL Ya sabe Ya sabe No, por favor No Me gusta la vida Luego con Me engañaste Mi mejor amigo LOL Eso me sorprendió Más que si hubiera sido Conmigo LOL Espérate ya Que bien Espérate 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 Oh Dios Necesito Necesito Agua Agua Por favor Si estoy grabando Esto Si, si Por favor Este capítulo Está muy raro Muy chistoso A ver Cántale algo A ver Es que yo soy muy malo Dando Dando consejos Pero bueno Mejor me cambio de robantes Ah Con el delfín Estás bien No, no cambia Voy a armarme de balón Para demostrarle lo que siento Adiós Voy a ayudar Ok, ok Quiero verte sonreír Cada día de mi vida What the fuck Quédate No, le sigue cantando Y nunca me dejes Salvar Que no la Mía Y ya está Ah Y ya se acabó ¿Saldrás conmigo? Sí Lord What Está feliz Carlos Carlos siempre consigue Lo que quiere el mendigo What A ver Ay Se traba Dan Es lo que querías No Es lo que querías Subí al nivel Completamente Lord Ya Ya pasó Ya Ya me calmó Me calmó Objeto que le puedo A Carlos Adiós Ah Una 3DS Le doy una 3DS ¿Por qué no? Toma Ya Ya me calmé Ya pasó Ya pasó Ya pasó La locura Dios Vámonos Ya Ahora sí Ya Calmémonos No puedo Yo estoy En el parque De atracciones LOL ¿Puedo buscar? Bueno no Vamos a A calmar a Paula Pobre Paula Quedó Quedó triste Obviamente Todo esto es de juego Chicos Pero Igual no puedo Dejar Florecer Mi Mi sentimiento No Lo rechazó No Lo rechazó Dracox ¿Qué le puedo dar? ¿Unos pañuelos? Para que yo Es cierto Me han dado muchos pañuelos Pañuelo Pañuelo ¿No tengo pañuelos? ¿Caja? Pero me habían dado muchos O son tesoros Bueno Pues ni modo ¿A qué le puedo dar? ¿Un boleto Que se vaya de viaje? Lo guardamos A ver si quiere Sí Sí Para que se le olvide El mal El mal trago ¿Vacaciones en Estados Unidos? ¿Qué es esto? Ok El patata El patata Está chida Ahí Carly Te digo que Ahí va Te digo que Este sí le debe de ayudar Esto es Miami Miss Uno de los mejores lugares del mundo Si buscas sol y playa Totota Yay Pues ya sí son vacaciones ¿Eh? ¿Cuándo las fotos? Sí Mega vacaciones Ok En la SD Perfecto Vuelve a la casa Yay A ver si le ayudó mucho O poquito O algo Sí Ok Sí Perfecto Ya está feliz No importa Después Volverás a enamorarte Poder Dracox No Ah pues sí le subió Le ayudó Ok Déjenme ver si Pobla Quería algo A ver Ya tiene 3D Ah no le falta una 3DS El problema es que Esta Pobla me pidió 3DS Pero es que Si no Bueno es que Quería ir de Que me trago aquí Que quería ir al espacio Entonces Se supone que cada vez Que sube el nivel Le tengo que dar dinero Así que Bueno le doy la 3DS Y ya después Le empiezo a dar Un poquito de dinero Porque es que así No se lo puedo dar Así nomás Pero bueno Vamos a darle De comer un huevo Un huevito A ver Ok más o menos Para que sube el nivel Aún le falta A ver Espate Bueno es que Le quiero dar comida nueva Así que No es mucho ¿No? ¿Se hace que es mucho? Ah no sí Escupo Ah bueno Le gustó bien Los mejillones OP A ver si basta con esto Subirá el nivel No se queda nada Estoy ¿Qué le doy? Bueno se va a quedar así Después ya le subimos de nivel En el siguiente episodio O si nos pide algo ahorita Ahí está con su perrito Yay Pues bueno A ver acá Hay un problema con Nuria Oh my god Hola Hola ¿Qué tal estás? Bien Es que estoy Como Feliz y enojado Porque Rechazaron a Pablo Pero Dan Dani y Carlos Tienen una feliz relación ¿Qué necesito Para estar más en forma? Más en forma Pues salir A caminar Mucho tensión Tener objetivos Dinero Es imposible Que triste suena esto ¿No? Tener objetivos Y ahora Es que objetivos Me inventó Yay Wow Bueno pero le ayudé Así que también Vamos a darle de comer Para que sea de nivel Tengo que Como pueden ver No tengo nada aquí De plato fuerte Toma jamón Jamón ibérico Lol Ok mira si le gustó Bien Se fue hasta arriba De hecho Le damos algo más ¿Qué más puede ser? Mejillones Yay Es el platillo favorito De aquí Nadie le gusta Pero Se los doy a todos Ah también le gustó Ah se fue hasta arriba Otra vez Adiós jamón ibérico Ok le damos Le voy a dar un espejo Espérate Espejo La otra vez le quería dar Un espejo a alguien Pero me equivoqué Le di la guitarra Así que Toma espejo Tum Ahí está Y vámonos Vamos a ver a alguien más Ahorita vemos La lista esta De los chicos populares Me dio curiosidad Yay A ver Diego Con sus maracas Ahí Hola Diego Lol Lol Hola ¿Cómo te está yendo el día? Espero que fenomenal Bien De hecho hoy salí Con mi hermano y mi mamá A la tienda Y fuimos por el mandado Oye si Yay Una granada de pan Toma De hecho Mi mamá se encontró Con una amiga Y se quedó platicando Un rato Entonces mi hermano y yo Nos fuimos a la camioneta En lo que guardábamos Las cosas y tal Y como que mi hermano Estaba haciendo señas Con los brazos Y el menso me pegó Me dio un brazazo En la cara Y yo Y así como que ¿Qué te pasa? Y le voy a poner Y yo Pues si Es lo que haya sido No andré de verdad Pero bueno Toma pizza Anécdotas Tontas ¿No quieres pizza? Se hace que habían gominolas ¿No? Acá Coco Una cereza A ver ¿Eso sí? Sí, pero es bien pequeña ¿Qué le gustó? Oh, se fue hasta arriba Yay Ah, ok Vámonos Te preocupes de dar algo más ¿Verdad? Pero Pero paso Paso de Diego Oye Pobre Diego Vamos a ver El sueño de Booster Link Ah, no Se despertó Quack, quack Hola Pues sí Yay Pues sí, esto Ya empecé la nueva serie De Pokémon El día de ayer Espérate Sí, ayer Hoy para mí Entonces ahorita voy a ver Los comentarios Y todo eso Pero espero yo Que les haya gustado mucho Ah Ropa nueva Vamos a ver ¿Qué podemos comprarte? A ver Vamos a comprar A ver Americana de chico ¿De qué color? Nada más se dice color Camisa doble ¿Esa la voy a comprar? Espérate Esta fue a Sebas Que Sebas me pidió Ropa oscura Delantal Lo compro también ¿No? Vestido dos en uno Bueno Y vestido Peto Todas del mismo color Quiero algo Es que este Bowser Link me pidió Como ropa verde A ver Anudada Eso está Y ahí la compro A ver Este Voy a comprar muchas Este es de Mujer ¿No? Son muy monos Comienza de flores Este No hay nada Ah es que esto Es de mujer De piña No me gusta De delfín verde Tengo una de hecho A ver Bolos Bañador De sirena No entonces Está bien Le doy la del delfín A ver Le doy Esta ¿Dónde está? No delantal no Esta Verde de hecho Y ahí Toma A ver A ver Si le gusta También Ok Si Y va a ser de nivel Perfecto Este Bowser Link Quería una Wii U Así que Le doy una Wii U Que se armen Las retas Estoy todavía Esperando La capturadora Se supone Que me llega Entre el 25 Y el 28 De este mes Ah mira Que es el amigo De alguien Ignacio Hola Entonces estoy esperando Tengo muchas ganas De que llegue Para empezar A hacer videos Pues de Switch Con buena calidad Ah perdón Te interrumpí Oh de Jessica Perfecto Presentar Jessica 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 Ah por cierto Tengo unas canciones Que modifique Por medio de ustedes Para ahorita Escucharlas De hecho Así que ahorita vamos Para al final del episodio Hacer cumplido Escuchar Escuchar Vamos a hacer que Que la escuche Eh sí Vamos Gente o Magua Lo que platican Tengo algo sope Yay Yay Si hicieron amigos Perfecto Más amigos Más amigos Eh no han recogido El dinero de De los impuestos Yay Muchas gracias Bueno recaudación De fans Ok casi sube El nivel Vamos a darle Algo de comer Toma este En agradecimiento Si A ver que me das De hecho este Ignacio es el que Tiene los objetos Más raros O sea Tienen palos de golf Y detector de metales Está pro A ver Comida Toma una Amazor acá Yay Ok listo Ah no le gustó Meh Ok le damos Otra cosa Los ñokis Los ñokis El nombre Está solo A ñokis 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 Que es así Más o menos Nivel 5 Que le vamos a dar Otra cosa Extravagante O un interior También Lo malo es que No hay muchos Diseños de aquí Son como muy Básicos O muy Generales Vamos a darle Este Interior De manera Normal Toma Déjenme ver si Quería algo más O sea Si me llegó A pedir algo No de momento No nada más La corona está De papel Ok No sé Si yo tuviera una casa Si quisiera que fuera Normalilla Minimalista De hecho Cuando jugaba Animal Crossing New Leaf Yo prefería El estilo minimalista No sé Me gustaba mucho Simple Pero se ve genial Ok Vamos para Vamos a comprar Y vamos primero Por el dinero De aquí Luego quisiera Ya visitar Los lugares Estos Que desbloqueamos Ahorita Pero Supongo que para El siguiente episodio Ahí está Para que Paula Se vaya al espacio Vamos a comprar De Shopping Cacahuates Los cacahuatitos De Dan Ok Gaseosa Ok Así compro Muchos Gaseosa O sea A mí me gusta mucho La gaseosa La soda Como se dice acá Refresco En el sur Supongo Pero Últimamente Ya casi no quiero Tomar soda No sé Siento que no es Muy sano Que digamos Que no como Muy sano Que digamos Tampoco Pero mínimo Prefiero En vez de soda Tomarme un jugo Y ya está O agua Ah Pero bueno A ver Que más Sombreros A ver Gorro de trabajo Ah Está bien De hecho Pasador de osito Pues también Sombrero tejano Y ahí Ahor Temporada Estos Parece que ya tenemos todo Sí Pero no lo tenemos ¿Verdad? Pero ya lo hemos visto Y interiores A ver Abroba De lluvia Lol Este está muy Muy triste Lo compro Interior colorido Luego Interior de boda Uy Pues está bien caro Realista De dibujos Catálogo De floral A ver Aquí me habían pedido Ok Ok A ver Tenemos Tenemos uno A ver Dejenme lo busco Este Este Me lo pidieron Dos De hecho Bueno de hecho Tres Porque Sebas Quería un departamento Como oscuro También Es muy Muy dark ¿No? Así que Vamos a comprárselo Y se los damos Ok Paula ahí trabajando Para perder La tristeza ¿No? Ok Tablón Vamos a visitar Este A ver Chicos populares ¿Quién es el chico más apuesto De la isla? Las chicas siempre están pendientes De los mejores partidos Yo deduzco Que como Este Dracox Y Dan Fueron los que Los primeros que Alguien Una chica Los pidió Para hacer una relación Supongo que van a estar Hasta arriba ¿No? Mira No sospecho A ver Sin nombre Tercer lugar ¿Eh? ¿Blu? ¿Eh? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ah séptimo Estoy normalillo ahí Pero mira los cinco más Este Ian Y Didier Este Ian Yo ni me acordé Lo que dijo Seban Ahí Ignacio Ángel Bueno estos ya están Ceros En ceros En ceros En cero Minimor 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 Alguien me cotiza ¿No? Pero bueno A ver Dejen les doy Lobos interiores A ver A ver Vamos con Sin nombre Que está Oh Están En una reunión De amigos Aquí Por cierto Ernesto Ya te hice un poquito Más alto Un poquito Tampoco está Tan bajito Yo digo que Están más o menos Como en mi estatura Yo no soy muy alto Yo soy Miro unos 70 Que es una Estatura promedio No es ni muy alta Ni muy baja Así que A ver De hecho ya tenía una ¿Por qué compré tantos? Compré demasiados Gracias por el nuevo interior Me gusta muchísimo Ok Yay Ahí está ¿Quieres echar un vistazo al aparcamento? Sí Vamos a verlo Vamos a ver si está genial Es como lo opuesto al minimalista Así que esta es la pinta que tiene el nuevo interior Bueno El de Animal Crossing Era blanco Este es todo oscuro Lo mantendré impecable Yay Perfecto Wow Estuviera el nivel Bien A ver Que más quería este Ernesto sin nombre Ok Ok Quiere Objeto 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 A ver Quiere una Wii U 3DS O un perrito De hecho lo último que pidió fue un perrito Así que le doy el perrito Perfecto Para su nuevo apartamento A ver si están jugando con el perrito Los tres Ah no Los correo Yay Pues bueno A ver Estas cebas Mira acá están todos ahí relacionados Genial Me da tanto orgullo Y me pidió que le pusiera eso Es que no cabía La palabra completa Lo de malditos arquitectos Pero Pues le puse así Ok A ver Oscurito Toma Yay También le puse ese sombrero Gracias por el nuevo interior Me gusta muchísimo Si Eh no Ahora no Porque ya lo acabamos de ver Así que Guau Luego le gustó Le encantó demasiado Un poquito Un poquito Eh no 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 Voy apurado Sebas Voy apurado También quien me pidió A ver Espérense A ver No sé si fue Ian El que también me pidió El mismo interior No Ian me pidió lo que sea Ah este Sebanian 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 Quizá De hecho son vecinos A ver si no me equivoco Según yo Me pidieron el mismo Ustedes Dos Este Ah gracias Yay Pues si es mi Es mi edificio Digo que A ver vamos Aquí Si no estoy mal Ustedes dos Me pidieron El Este Interior Yay Eh no Gracias Es muy amable Este Sebanian Eh Wow Aunque no le gustó tanto Mira no subió tanto El nivel Le gustó Le pareció bueno Ok vamos a Escuchar las canciones Ok 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 A ver Vamos a A guardar Primero Voy a guardar Por si acaso Que pasaban muchas cosas Y luego No se explota la consola No se Si si quiero seguir Ok Son dos Son dos canciones Pero muy buenas Y muy originales Bueno una Hay que decir Que una yo la compuse Pero era de Blur Blur me pidió una canción Y ahorita van a ver Lo que hice A ver Cantar a solas Si A ver Blur Tiene una Embalada Que se la puse Fuera de cámara Pero primero vas a escuchar La de La de Jessica Que ya me puso Su canción Originalística En pop Así que vamos Su canción se llama Yo nunca rompió Mi promesa Yo lo puse tal cual Como lo pusiste tú Ahí está Yo no juzgo Yo pongo nada más Yo lo transcribo Y ya está No me abandone No me abandone Mi promesa Yo nunca rompí Pero Te lo prometo Estuvo genial la canción No me ocupo Todo lo que me puso Ella en los comentarios De hecho me sobró Una frase de aquí De todas estas Al final Pero es que no cabía Así que Al final se recono Te lo prometo Y ya está Así que Perfecto A ver Guardamos Ahí la dejamos Como recuerdo Y la última La de Blur Blur me pidió Que le pusiera Despacito En la canción A ver Tengo dos Como contrapropuestas O dos Contras De por qué no Le puse esa canción Primero porque No la he escuchado O sea No quiero escuchar Esa canción No sé Ni cómo vaya Pero no Tengo como un odio Injustificado Hacia esa canción Y dos Bueno no es contra nadie Si les gusta Que bueno A mí no me gusta Ya está Y dos No sé No la quería poner aquí Así que Le puse una canción Super original Que no les voy a dejar Que la lean De hecho me voy a bloquear aquí El texto Para que no vean Que dice Pero bueno Ahí va 100% original No fake No fake De hecho me voy a bloquear aquí 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 Bueno bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que les haya gustado Yo intuyo que en los próximos episodios Vamos a ver a más gente enamorada aquí Así que Pues bueno No se lo pierdan Porque seguramente van a salir Pues parejas Curiosas Al menos Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Y nos vemos en el siguiente episodio